Muchos están preguntando, doctor Guillermo, si Federico Andrés Gutiérrez lo haga. ¿No estará hoy de pronto lamentando haberse hecho elegir como alcalde? Y muchos dirán, le alcanzará la gasolina para tener un candidato a la presidencia y luego poder ser el también candidato a convocación cuando su cuarto de obra es en este momento, por las condiciones políticas del país. ¿Será que el hombre sí se jugó bien la carta haciéndose elegir como alcalde de Medellín y de pronto quemando las naves para ser candidato a la presidencia con alguna vocación? Yo tengo una polémica jurídica muy irrespetuosa con mi amigo Martín Cardona. El terror de las curules. Martín tiene la tesis de que los alcaldes y gobernadores en ejercicio no pueden aspirar al cargo de presidente de la República. Tendrían que renunciar, como sucedió alguna vez con Antana de Armocos. Pero resulta que para mí, para mí, el artículo 197 de la Constitución sí lo permite. Uno no puede derogar vía jurisprudencia o doctrina un artículo de la Constitución. Ahí está. Dice, ¿quiénes no pueden ser presidentes de la República? Entonces empieza una lista. El procurador, el contralor, el verdad. Que el año anterior hayan desempeñado esos cargos y termina, alcaldes y gobernadores. O sea que si se retiran un año antes de las elecciones, sí pueden. Pero entonces, pero venga, usted está diciendo que usted no descarta la posibilidad. Yo pienso que Federico Gutiérrez, por un tema, digamos, de respeto con el electorado, iría hasta el final del mandato, independientemente de la posible inhabilidad. Pero usted dice, usted piensa tal vez que viendo el panorama, que vea que los candidatos no son muy fuertes como es hoy, de pronto el hombre cambia el libreto de un momento a otro. Pues es que, mire, muerto el otro candidato presidencial, Rodolfo Hernández, el tercero en votos fue él. ¿Y qué alcalde de Medellín ha sacado 700 mil votos? Ninguno. Y puso, y poner gobernador. Además, además, o sea, ya, eso es un, es decir, estamos haciendo un análisis jurídico. ¿Usted aspiraría si fuera Federico Gutiérrez? No, pongámosle así. No, usted se daría esa pregunta. ¿Usted le recomendaría a Federico Renuncie? Sí, desde el punto de vista del pragmatismo político y de la situación actual. Del pragmatismo político. Pero no conteste, doctor Guillermo, no conteste todavía porque le va a dar unos datos. Le va a dar unos datos para, para acomodar, para, no, 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 espere, tranquilo, papá. Dame el favor, Rubén. Y vamos a hacer una encuesta que intenté hacer aquí de mi memoria, porque yo creo que es importante también tenerlo en cuenta, y es, Petro hoy tiene cautivo un poquitico más del 30%, estamos hablando más o menos, pongále 32, 33% de favorabilidad favorabilidad y posiblemente intención de voto, con los que eso le daría para pasar a segunda vuelta si logra endosar eso. Petro, ahora, que lo logre o no, ya es otro cuento. Dos, los posibles aspirantes como María José Pizarro, que quiere apostarle a una elección para el 26, tienen una favorabilidad muy bajita. No llegan ni siquiera a estar en el 30% o están por debajo del 30%. O sea, que es complejo mirar un posible aspirante del progresismo hoy, porque hay un desgaste. Que cargue bien la causa petrista. Que cargue bien la tula, exactamente. Que cargue bien la... Ahora, lo que... Que no es lo mismo Petro que María José. Claro, pero tiene a favor María José, que tiene la máquina. Falta ver si le funciona, ¿no? El gobierno funcionando. Si endosa toda la popularidad de Petro o lo que tiene de... ¿Qué pasa hoy? Los integrantes de Centro Democrático, como Paloma Valencia, Paloma... Paola Orquín. María Fernanda Cabal. Que no aparece. María Fernanda Cabal. María Fernanda Cabal. María Fernanda Cabal y Andrés Guerra. Ellos están alrededor del 32, 33%. ¿Cierto? Se sobreentiende que de aquí tiene que salir uno. Porque estos son precandidatos. Y en el centro. Exacto. Exacto. Y del centro tenemos... Fajardo, Mauricio... Claudia López está muy arriba. Pero apenas es la que está de primera, según Invambia, desde la semana pasada. Que está como en el 37%. Alejandro Gaviria. No, ¿sabe qué no? Alejandro Gaviria muy bajito todavía. Es que es que está penante. Vicky Hernández muy bajito. Y Fajardo también muy bajo, que tiene más o menos el 30%. ¿Cierto? Entonces usted diría, hombre, los que tienen posibilidad de unirse... Pues uno diría, los de la derecha, ¿no? Que ahí de 30 y 30 van sumando y generan una percepción completamente distinta. Yo veo muy desorganizada la izquierda. Porque corcho ni aparece en las mediciones todavía. No, y que se suma con seguridad a un candidato del Centro Democrático, se le suma el Partido Conservador, que uno... Y otros... Que en otros casos no tiene candidato. Y los decepcionados... Y los decepcionados de Petro que se quieren juagar para la campaña del Congreso, van a aprovechar la coyuntura para irse pasando con calmita y tratar de juagar la imagen de los que están aburridos con Petro. Pero le hicimos una pregunta. ¿Usted qué le recomendaría? Con ese panorama de más hoy. ¿Sugerencia para Federico Gutiérrez? Bueno, el tercer... El tercer candidato en votos en las pasadas elecciones presidenciales fue Federico. Si él quisiera, si él quisiera, si él pudiera, pues, y yo creo que jurídicamente puede hacerlo, yo aceptaría una candidatura presidencial. Ah, que es que va a renunciar y que se va a frustrar la alcaldía de Medellín con los votos que él tiene, pone candidato a la alcaldía y punto. Y termina un programa. Y ahí tiene buenos candidatos. Porque si, doctor Guillermo, se pone a esperar 2026 que elijan a alguien cercano y después el quedar con gasolina para el 2030, viejo, en política las expectativas, eso es muy cambiante. Por eso le decía ayer Rubén, es que encuestas hoy a menos de dos años... Ah, sí, es muy prematuro. Es prematuro. Entonces, por eso yo le decía que un Germán Vargas con todo lo fastidioso, grosero, prepotente puede crecer, o puede crecer cualquier otro. No, y miren las encuestas de alcaldes. ¿En dónde está situado Federico? Claro. De los actos con Aleixar. Está en tercero. Aleixar es el que lleva la... Y a él lo ayudarían a Aleixar, le ayudaría a Dumec Turbay, le ayudaría a Galán. Primero, exactamente. Todo ese combo. Exactamente. Primero Aleixar, segundo el de Cartagena, que no recuerdo el nombre. ¿Dumec Turbay es que llaman? Sí, sí. ¿De Cartagena? Sí, señor. Y tercero, Federico con el 70. Conclusión. Si él quiere ser candidato presidencial, jurídicamente, a mi modo de ver... Usted lo apoya. Lo puede hacer. Y políticamente... Hombre, es que la gente lo va a abandonar porque se denunció. Pone uno de ellos. Uno bueno. Uno bueno de ellos y tiene la votación suficiente para ganarle a cualquier otro candidato. ¿Usted ofrecería sus servicios jurídicos para apoyarlo ante cualquier demanda que se presente por esa posible inhabilidad de la que habla Martín Cardona, el terror de las curules? Que seguramente lo demandaría Martín. ¿Se te tocaría pelear con Martín? ¿Se te tocaría pelear con Martín y con Nacho? Claro, claro, yo tengo argumentos jurídicos para... Si él hiciera eso, para defenderlo. ¿Usted se va a dar la pela? Claro. ¿Tendría, Federico Gutiérrez, sacarla del estadio en estos próximos meses? Porque también, ir a una campaña presidencial y si en Medellín no le va como la gente está esperando, podría ser una situación compleja. Pero es que la gente no va a hacer esa evaluación. Aquí la gente va a salir y se a votar en contra de Petro. Bueno, ese es un factor, pero el otro factor es el conocimiento que tiene el país de él. Es que participó en una campaña y todo el mundo creía que iba a llegar a la segunda vuelta. Entonces, si usted pregunta en Cartagena, en la costa, en el Pacífico, ¿quién es Federico? Todo el mundo dice, ah, pero él fue el candidato presidencial. Claro, completamente. ¿Ya se recorrió el país? Sí, totalmente. No, no, y un factor decisivo es el conocimiento que la gente tiene del candidato. Exacto. Bueno o malo. Exacto, no es ni siquiera por lo que sepa. Sí, correcto. O sea, por lo menos no hay que vender su imagen porque es conocido a nivel nacional. Exactamente. Ya con eso tiene un punto a favor. Exactamente. Y como esto se va a polarizar más. Pero como Miguel Turbay, Miguel Uribe, Turbay puede que gane. A ver.